...y los resultados... Juega de nuevo, atención, Corea en ataque, Pak Doin, el disparo de Pak Doin queda muerto dentro del área, atención, que puede llegar el tercero, el tercer gol de Corea del Norte. Marcó Corea, marcó Pau Sun Jin, Portugal 0, Corea 3, se cae el estadio, se cae el Liverpool, Carlos. ¿Cómo se queda Josep Pereira cuando ve que la pelota pega en un defensa?